Shalom, Uraha, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Dacio, mi hoy vez tratamos de estudiar la página 47 del tratado de Bababatra. Tanura Banan, el señor Nuestro Sabe, es una brayta. Es decir, alguien que es abalista puede testificar sobre un deudor, sobre un alguien que pide un préstamo. ¿En contra de quién? La persona que viene a reclamar que no pagó el préstamo y que tiene que cobrarse del campo que está hipotecado ese préstamo. El abal puede testificar, a pesar de que vamos a decir, podríamos decir, que si justifica al que dio el préstamo, él se va a liberar porque no le van a cobrar del abal. Pero eso es solamente cuando, cuando el deudor tiene otro campo, porque si no, realmente estaría testificando, sacando un beneficio de su testigo. El prestamista puede testificar sobre el que le pidió el préstamo en contra de otra persona que le viene a reclamar. Lo mismo, y es únicamente en caso de que el deudor tenga otro terreno. El primer comprador puede testificar a favor del segundo comprador. Y esto es en caso de que tenga otro terreno, en caso de que no pague, que se pueda cobrar el que viene a reclamar. Es decir, una persona que es areb y que además es cablan, es decir, que puede ser que se cobren de él o no se cobren de él. Hay quien dice que puede testificar y hay quien dice que no puede testificar. Hay quien dice que sí puede testificar. ¿Por qué? Porque es como una balista normal. Y hay quien dice que no puede testificar. ¿Por qué? Porque a él le conviene que el que pidió el préstamo tenga dos campos y así no se tenga que cobrar de él en caso de que no pague. Porque cuando venga a cobrar el acreedor, ¿de quién se va a cobrar? Del otro y no de su aval. Amar Rabi Yochanan dijo, Rabi Yochanan, umán, en lo jazaká. Vimos ya en la Mishnah varias veces, estamos estudiando desde hace varios días, el artesano no tiene jazaká. Pero Benumán, y es lo jazaká, el hijo del artesano, sí tiene jazaká, cuando él mismo no es artesano. De la misma manera, Aris en lo jazaká. Dijimos que el jardinero, el que trabaja en el campo a cambio de una parte de la producción, no tiene jazaká. Pero Benariz, y es lo jazaká, el hijo, sí tiene jazaká. Gazlán, Uben Gazlán, en la Mishnah. Sin embargo, el ladrón y el hijo del ladrón no tienen jazaká. Benvenosh el gazlán, y es lo jazaká. El nieto, sí tiene jazaká. Y Atu, Betanata de Abugón. Eji, Eji, dame, ¿cómo es esto? Va a explicar ahora la gámara. ¿Cómo es esto? Dice, si van a venir Betanata de Abugón, si estamos hablando, que los hijos vienen argumentando que heredaron de su padre. Oye, esta prenda, no tiene jazaká sobre ella, yo la heredé de mi padre. Imken, afilu, anaj, namiló. Entonces, tampoco el Benumán y el Benariz tampoco tendrían jazaká. Veí de lo atu, Betanata de Abugón. Y si no vienen a reclamar o a argumentar que lo heredaron, afilu ben gazlán, namiló. Entonces, también el hijo del ladrón también tendría potestad sobre ese objeto. Entonces, responde la gámara y dice, lo exige. ¿Eso, en realidad, cuándo es? Cuando vienen argumentando que es la herencia de sus padres. De caambre edim, befanenu, jódelo. Y es decir, estamos hablando, cuando hay testigos que dicen delante, que reconocen, reconocen, es decir, que reconocen a aquel que está argumentando en contra del padre que se lo vendió. Por lo tanto, anaj, el hijo del artesano, el hijo del ariz, ika lememar kushta ka amre. Pueden decir que sus palabras son verdad. A Balhai, pero el hijo del ladrón, a Falgad de Ode, a pesar de que reconozca que ese campo era de su padre, namiló, me jeman, tampoco se va a creer. ¿Por qué? Porque sabemos que es un ladrón. Entonces, si el padre era el ladrón, el hecho de que alguien venga a testificar que ese campo lo tenía su padre en potestad, no quiere decir que era suyo, puede ser que lo haya robado. Que de Rav Kahana, como aquello que dijo Rav Kahana, de Amar Rav Kahana, pues dijo Rav Kahana, y lo de Odele, Abba, Mat, Mamtele, Ulzambre, Leshahabar. Es decir, si no fuese que el Meharer, que el que viene a reclamar, reconoce, el ladrón podría haber pasado su burro, le pequidea a Melech, a los encargados del rey, a los que cogen los impuestos del rey. Pero el hijo del ladrón es fidedigno si viene con la tabaná de la Yerushah, con el hecho de decir que es la herencia de su padre. Y a Biblio hay a Gazlán, porque su padre no era Gazlán. Es decir, el Benveno, el nieto. El nieto, el padre, es decir, el nieto del ladrón, el padre, no era el ladrón, era el padre del padre. Entonces, como el padre no era el ladrón, entonces él sí puede venir y decir, esto me lo dio mi padre como herencia. Amar Rav Dijo Rav, Hay veces que incluso el nieto no tiene Gazlán. ¿Cómo es esto? Es decir, viene con el argumento de que ese campo lo heredó de su abuelo. Ahí sabemos que el abuelo era el ladrón, no puede utilizar ese argumento. ¿De qué tipo de ladrón estamos hablando que no tiene Gazlán acá? Es decir, que tomó posesión de un campo y se afianzó en él, robándolo por lo tanto sobre ese campo no hay hadakah pero para el resto del campo si de que estamos hablando de una familia de mafiosos que matan a gente por causa por dinero entonces ellos no tienen hadakah sobre ningún tipo de terreno que tengan ¿por qué? porque todo el mundo se asusta de que si vienen a llevarle la contraria los matan en un rabanán en un sasabes en una veredita humán en lo hadakah el artesano no tiene hadakah y haradme un manuto ahora dejó su profesión ya no es sastre por ejemplo y ahora vuelve a tener ese objeto en su poder y es lo hadakah ahí sí tiene hadakah arís en lo hadakah el jardinero no tiene hadakah perdón y ahora el marisuto si dejó su trabajo y es lo hadakah ahí sí tiene hadakah es decir un hijo que no vive en casa de su padre y una mujer que fue divorciada son como el resto de personas y entonces tienen hadakah sobre los bienes de su padre y la mujer tiene hadakah sobre los bienes de su marido que la divorció yo entiendo al hijo que se fue de casa es necesario que me lo enseñes tal que la tajamina yo que podría haber pensado ajule ajil gabé es decir yo habría pensado mojelo al ajilato es decir que ya le perdona le aparta de sus frutos dice ya no ya no vive aquí ya está por eso ven y aprende aquí que no pero el caso de la mujer la mujer que fue divorciada está claro que el marido cuando le divorcia si viene la mujer y come frutas del campo del ex marido el ex marido no le va a decir muy bien adelante come sino que no le va a perdonar entonces responde la cámara y dice los hija esto es necesario explicarlo para que ven me goreshet ven a me goreshet cuando la mujer está divorciada y no divorciada que quiere decir habíamos visto masajet gitim cuando una persona tira un get y cae cerca de la mujer no sabemos si la mujer está divorciada o no está divorciada es decir tenemos a fek y como dijo de amar el marido en nombre de que dijo de arriba que no tienen jazaká que trazan una prueba su prueba es válida y entonces se establece que el campo está en su poder en su mano pero un ladrón que trajo una prueba un documento o testigo de que era un campo que se lo vendieron su prueba no es una prueba y no se establece que el campo está en su poder ¿por qué? porque si lo robó de un lado va a falsificar lo otro ¿qué es lo que nos quiere enseñar esto? ¿qué es lo que nos quiere decir Rabuna? si nosotros ya Tanina ya lo estudiamos en masajet gitim la caja un judío que adquirió un campo misikrikón es decir de un no judío que quiere perdón que es un asesino que le dio al judío su campo perdón un judío le dio su campo para que no lo mate y después vino y se lo compró al dueño de la casa es decir Rubén le compra un campo a un mafioso no judío que robó un campo de otro judío y se lo vendió a Rubén Simón el mafioso le robó el campo a Simón se lo vendió a Rubén ya viene Rubén dice yo sé que este es un mafioso que le quitó el campo a Simón voy a ir a ver a Simón y se lo voy a pagar y le paga el campo a Simón su venta está anulada ¿por qué? porque solamente es por el miedo que acepta el dueño del campo de vendérselo ahora es decir no se lo vendió porque se lo quería vender entonces dice después le pone la camarada y dice Rabuna se nos dijo Rabuna es para escribir aquello que dijo Rab esto fue enseñado con el mafioso este en la de Amarle solamente en el caso en el que le dijo ve apodérate y adquiere a Balbishtar pero si es con un documento Cana lo compró que es lo que nos viene enseñado que dice Shmuel como aquello que dijo Shmuel de Amar que dijo incluso con un documento no adquirió así que escriba el dueño del campo por sí mismo claramente es decir que hipoteca sus bienes en ese campo a través de un documento y Rabibi viene y concluye esta ley y dice el nombre de Rab Nahman es el mismo carca enlo es decir el terreno no tiene el ladrón pero las monedas sí tienen ¿de qué estamos hablando? cuando dijeron los testigos o escribieron en un documento Befanenu Mané lo si delante de nosotros él contó un mané cien monedas para esta persona porque no están testificando ninguna mentida Abba Amru a Edim los testigos Befanenu Odelo ante nosotros reconoció a Nizal el que fue robado que el ladrón pagó lo ahí no recibe el gazlán otras monedas que de Rab Kahana de Amarle de Amarle el como Rab Kahana que dijo arriba y lo de Odé le Abba Mamtele le dide Ulhamre le Shachbar si no fuese y lo allá me haré hermodé lo si el que viene a reclamar no lo reconociese entonces el ladrón podría dar lo que robó como pago a los impuestos del rey hasta aquí llega esta edad tengamos un excelente día discúbens